Iniciamos, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, inició la entrega de plantas de café que serán distribuidas a nivel nacional. Bienvenido don Héctor Antonio a recibir su plantita de café. Con la entrega simbólica a los caficultores del Cantón Las Lajas, municipio de Izalco en el departamento de Sonzonate, el mandatario dio cumplimiento al Pacto Nacional por la Caficultura, firmado con representantes de este sector en febrero del año pasado. Estamos cumpliendo con el compromiso que juntos asumimos cuando firmamos el Pacto Nacional por la Caficultura el 6 de febrero del 2014. Ese día, como vicepresidente de la República, candidato presidencial del FMLN, hice un compromiso político ante ustedes, de impulsar la reconversión y renovación del parque cafetalero. Es por ello que me llena de satisfacción iniciar la distribución gratuita de más de 7 millones de plantas de café. El ministro de Agricultura dijo que estas plantaciones nuevas serán para la renovación de un buen porcentaje del parque cafetero y que son resistentes a plagas como la arroya. La meta es que al final del quinquenio hayamos sustituido un 30% del cafetal viejo. Eso le va a dar al país una gran capacidad de elevar un 30% su producción de café del actual que tenemos o a lo mejor duplicarla. Una nueva cantidad y calidad de café que permita liberar al productor de los costos de fungicidas y de fertilizantes que ocasiona la enfermedad de la arroya. Por su parte, los caficultores se mostraron complacidos por esta acción que el gobierno ha iniciado. Pues lo hemos recibido con buen gusto, con beneplácito porque nos ha servido mucho, pues un sostén bastante agradable, pues es una gran ayuda la que estamos recibiendo. Digo, es una gran ayuda porque imagina que si lo compráramos todo, pues a ver qué sería. Nosotros no tenemos los fondos, no tenemos requerimiento de fondos para poder comprar las plantitas. Significa bastante para nosotros porque en primer lugar la economía, en segundo lugar más fuente de trabajo. La reactivación de la caficultura nacional es un compromiso entre el sector cafetalero y el gobierno con el fin de fortalecer a este rubro de la agricultura.